A ver que tal No, es otro Bueno, y no tengo Frascos de furia Me va a tocar Eh, pero no vienen Me va a tocar pelear cuerpo a cuerpo Ven ¿Por qué huyen? Está bien que huyan si, digamos Si no tienes furia No te puedes transformar Pero si tienes furia y tienes vida ¿Por qué huir? Si mira, eran dos contra mí Ya se fueron, no mames No Está bien huir también cuando Son dos Y van contra ti Super Saiyan Ya se fueron No quieren pelear No, míralos, míralos, míralos No Todos quedaron con nada de vida Hijo de su madre Se me habrá dado un crítico ahí Como los chingos a los tres Ve, se huyen, ve No se quedan Ya se va Creo que para solventar el problema De que no se escapen Mejor me voy a agarrar La espina Me pongo aquí un ratito Ese camper Ese camper trono Ay, cabrón Sin querer Me puse vida Oh, qué aburrido Mira No, no pelean Y ahora qué A ver Pégame, pégame Hay dos Voy a dominar aquí Voy a dominar aquí Ahí subí Ahí subí Ahí vas a quedar A ver A ver Que no aguanta más Otro Ya se fue uno Qué mala suerte No Uy Qué hombre De mató De mató De mató No, no, no Ya Agarró Ya Bebe No, no, no De mató No, no deep De mató De mató y se pone a bailar se regreso el de Bagdad creo que no hola que tal como va la familia como van tus hijos me dio like que le aprietas hay veces cuando te da que le aprietas para transformarte pero no se transforma hasta después de un tiempo me quedo detras paraliza ah ok No, no, no. No, no, no. No, no, no.